¿Os habéis preguntado por qué la montaña de Montjuic no es un barrio con sus calles y edificios, al igual que otras montañas o colinas de Barcelona como el Puixet o el Carmel? Pues, paradójicamente, se lo debemos al castillo de Montjuic. En todas las llamadas por entonces zonas polémicas, las que rodeaban a la fortaleza, estaba prohibido construir, es decir, en casi toda la montaña. La exposición de 1929 y el funicular de Montjuic, que llegaba casi hasta el mismo castillo, fueron las primeras acciones de recuperar la montaña para uso y disfrute de la ciudad. Esta es la historia de aquel funicular. Para la próxima celebración en Barcelona de la Exposición Internacional de 1929, era necesario un medio de transporte que permitiera un acceso rápido y cómodo a la montaña de Montjuic. El promotor de la construcción del funicular de Montjuic era Elías Rougen Massot, uno de los socios fundadores de la empresa que construyó el cremallera y el funicular de Montserrat. Su padre, Josep Rougen, ya había estudiado la electrificación de los perrocarriles y sus aplicaciones a las grandes pendientes. Desgraciadamente, Elías Rougen Massot murió prematuramente, por lo que su padre, su hermano Juan y su viuda, Dominga Parés, se encargaron de continuar adelante con el proyecto aprobado. La construcción de este funicular iba a costar 3 millones de pesetas. Los promotores crearon la Sociedad Anónima Funicular de Montjuic y su sede se ubicó en la calle Aragón 279 Principal, junto a las oficinas de la Sociedad de Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes. La nueva Sociedad General de Construcciones empezó las obras dirigidas por los ingenieros Emili Chivarría, José Sallés y Salvador Parés. El proyecto privado contemplaba tres tramos, un tren de vía métrica y dos funiculares. Un tren lanzadera que comunicaría la rambla desde la estación de Metro de Liceo hasta el paralelo. De aquí subiría el primer funicular hasta Miramar y después el segundo funicular hasta el Castillo. El trayecto desde el paralelo al Castillo se haría en 11 minutos. En una primera fase se construyó el tramo superior a la montaña de Montjuic, entre el final de la calle Conde del Asalto y el Paseo de la Exposición. Aunque el tramo bajo la calle Nau de la Rambla, que debía conectar mediante un tren lanzadera el funicular y el metro, finalmente no se completó, ya que las obras ocasionaron desperfectos en algunas fincas. El barranco de la zona cercana al camino de la Fontrubada obligó a construir un viaducto de mampostería de siete arcos para atravesarlo. Más arriba, un segundo túnel atravesó la antigua cantera de Artés y poco antes de llegar a la estación superior se construyó un tercer túnel bajo el Paseo de la Exposición. La segunda etapa consistió en la construcción de un tramo del túnel que transcurría aquí, bajo la calle Conde del Asalto. Se tuvo que hacer a cielo abierto, con una zanja central en la calle que después se tapó con losas de hormigón armado y se creó una subcentral eléctrica. Música 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 Tras catorce meses de obras, en 1928 se inauguró el funicular de Montjuïc. Música Música Los vagones tuvieron que trasladarse con grandes plataformas tiradas por caballos. Enseguida se convirtió en un reclamo publicitario en las guías urbanas de la época como medio ideal para acceder a la Exposición Internacional de 1929. Música 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 Hubo que obtener permiso de capitanía general para que la última estación se pudiera construir junto al glacis del castillo. Una de las exigencias fue que los materiales de la estación fueran fácilmente destructibles y que debajo de la estación hubiera una cámara de mina para destruir la estación con explosivos en caso de amenaza. El tramo desde Miramar al Castillo fue inaugurado el 24 de julio de 1929. Durante los días sucesivos fue considerado el principal y mejor medio de transporte para acceder a la montaña. Música Música Un año después fue abierto el Mariselle Park sobre unos terrenos propiedad de la compañía del funicular. Música El parque de atracciones expedía un billete que incluía el trayecto con el funicular y la entrada al parque. Música De hecho el mismo Josep Rougen promovió la construcción y colaboró en la instalación de una línea eléctrica alimentadora de las atracciones. El trayecto era frecuentado por las familias que querían dar un paseo por la montaña, por los familiares de los presos del castillo y por los chabolistas del poblado Dos Tres Pins Música O los visitantes del Mariselle Park. Música Al estallar la guerra civil el funicular fue incautado por la CNT. Tras los primeros bombardeos sobre Barcelona se tuvo que interrumpir el servicio en muchas ocasiones, pues las estaciones se usaron como refugios antiaéreos. Música Un 90% de chabolistas de Montjuic se vieron obligados a huir de la zona, porque el terreno era objeto de bombardeos. Música Fue cuando el parque de atracciones Mariselle cerró sus puertas para siempre. La empresa pasó a llamarse Funiculares de Barcelona Sociedad Anónima. El personal de mantenimiento no estaba muy cualificado y los gastos de conservación eran demasiado elevados. A duras penas fue manteniéndose el servicio hasta que, al acabar la guerra, la empresa pasó nuevamente a sus propietarios legales. Se reanudó el servicio, pero muchos usuarios ahora preferían subir a pie a la montaña para ahorrarse el precio del billete. Música Las averías, los cortes eléctricos y la falta de repuestos afectaron a la línea, por lo que se estableció un acuerdo con Ferrocarriles de Cataluña Sociedad Anónima para que las reparaciones se llevaran a cabo en sus talleres de desarrollo. Música A partir de 1945, el funicular experimentó un ligero incremento de pasajeros, siendo los chabolistas de la montaña los usuarios más fieles y habituales, pero no fue suficiente. La empresa acumulaba deudas, por lo que Hacienda embargó parte de sus instalaciones. En los 50 los barceloneses le habían dado la espalda a la montaña, ahora un espacio degradado y ocupado por poblados chabolistas. Los niños del poblado hacían pequeñas gamberradas lanzando objetos metálicos al cable electrificado. Más de un gato despistado tuvo un final de alto voltaje. Música 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 El tramo Atarasanas Pueblo Seco de la línea 3 del metro, obligó a paralizar nuevamente el servicio del funicular para integrar el vestíbulo de la estación paralelo al del metro. Música Música La antigua boca situada frente al teatro nuevo fue clausurada y utilizada como salida de emergencia. Música La decoración de la estación fue adaptada a los criterios de diseño de la época. Música Música El 17 de junio de 1970 se inauguró dicho tramo con la integración del funicular. Música La situación económica era penosa. Música Música Durante los años posteriores, la montaña de Montjuic se fue recuperando como espacio de paseo y ocio, incluso de interés turístico. Su promoción como reclamo turístico y como medio singular, combinable con el nuevo teleférico, también influyó positivamente. Música En 1979 se creó la empresa Transports Municipals de Barcelona, fusión de Transports de Barcelona y Ferrocarril Metropolitana de Barcelona-Sociedad Anónima y se decidió paralizar el servicio para remodelar las instalaciones. Música Tras un estudio los técnicos aconsejaron la supresión de la línea, pero la presidenta de TMB y consejera de Transports del Ayuntamiento de Barcelona, Barcés Sala, rechazó la idea, alegando valor histórico y sentimental, logrando que se reabriese, convertido en un transporte de ocio. Durante el periodo de inactividad del funicular, el autobús se convirtió en el principal medio de transporte de acceso a la montaña. Música Las obras de renovación del funicular se iniciaron el 9 de diciembre de 1982. Había que invertir 70 millones de pesetas y duraron hasta la primera mitad de 1984. Se conservó básicamente la estructura anterior y se mejoraron los sistemas de control y de seguridad, el motor de tracción, el sistema de alimentación, las estaciones y el material móvil. Pero el segundo tramo de Miramar al castillo, que también se había previsto su remodelación, fue clausurado sin previo aviso. Música El 17 de julio de 1984 el funicular entró nuevamente en servicio. Música La estación Paralelo pasó a llamarse Paralel y la estación Miramar pasó a llamarse Parc de Montjuic. Música Las estaciones se habían renovado y puesto al día la maquinaria. Se dejó a un lado su función de servicio regular de pasajeros y se convirtió en un transporte de ocio. Circulaba los sábados, domingos y festivos de todo el año, excepto en Navidad, Semana Santa y en verano, que lo hacía diariamente. En 1986 se implantaron nuevos horarios que rentabilizaron el servicio. Ante la previsión de que Barcelona fuera la ciudad designada para la celebración de los Juegos Olímpicos, se presentaron varios proyectos para mejorar la accesibilidad a la montaña. Música Se acordó mejorar las prestaciones y la calidad del servicio del funicular. El ayuntamiento convocó una concurrencia de ofertas y de las empresas aspirantes ganó la austriaca Wagner Miro. Música Pero el viejo funicular no llegó a ver las Olimpiadas. El miércoles 6 de marzo de 1991 se hizo el acto oficial de despedida del viejo funicular. Música Y afortunadamente, después de las Olimpiadas, se restableció el servicio con nuevos coches. Música El 2018 el funicular se volvió a cerrar para hacer una reforma integral de todas las instalaciones. Música Las obras contemplaban la construcción de dependencias para empleados del metro en la antigua estación del tramo que subía al castillo, cerrada desde 1981. Música La presión de diferentes historiadores relacionados con el patrimonio del transporte de la ciudad hizo que finalmente el distrito Sants-Montjuic no autorizara a TMB destruir aquella estación de 1929. Música Música Actualmente se está debatiendo proyectar algún equipamiento cultural donde, en sus accesos, aún se conserva una de las primeras escaleras mecánicas de Barcelona en madera de caoba. Música También son testigos de la historia el terraplén por donde discurrían las vías del último tramo y la explanada estuvo a la estación. Música Música